Le voy diciendo adiós A tu recuerdo Te voy sacando ya de mi memoria Mi dignidad usé como remedio Comienzo a escribir mi nueva historia Tu imagen voy borrando de mi mente Y voy desaprendiéndome tu nombre Te estoy considerando eterno ausente De todo lo que en mi camino estorbe Quité la piedra que te detenía En esas aguas turbias ya están encadas Y al fin te vi partir como quería Cayendo en tu traición como cascada Vas desapareciendo de mi vida Poco a poco, poco a poco Te juro que ya casi se me olvida La última mirada de tus ojos Estás en el final de mis recuerdos Y muy pronto, sí, muy pronto Que miras de mí en un último lamento De mi memoria ya está el mero fondo Vas desapareciendo de mi vida Poco a poco, poco a poco Poco a poco, poco a poco Te juro que ya casi se me olvida La última mirada de tus ojos Estás en el final de mis recuerdos Y muy pronto, sí, muy pronto Que miras de mí en un último lamento De mi memoria ya está el mero fondo De mi memoria ya está el mero fondo No 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 Gracias por ver el video.